¿Cuál es el formulario de evaluación del que les hablaba al comienzo de la jornada? ¿Cuál es el objetivo del servicio para el año 2018 en lo que respecta a administración electrónica? Bueno, conectándolo con lo que comentaba Manuel antes, cuando puso la diapositiva del artículo 14 de la ley 39, las entidades ciudadanas son personas jurídicas y por lo tanto están dentro de los colectivos que están obligados a relacionarse telemáticamente con la administración. Entonces, nosotros queremos dar un impulso a todo ese proceso el año que viene. ¿Cuál es nuestra idea? Que las subvenciones que se conceden a través del servicio, que básicamente son las entidades ciudadanas y las que tienen que ver con la ejecución de lo que ponemos aquí del peón, que es el plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que ambas subvenciones, el procedimiento de concesión sea plenamente telemático a partir del año que viene. Además, también pretendemos que durante el primer semestre del año que viene, los trámites registrales, es decir, el alta, las bajas y las renovaciones del registro de entidades ciudadanas del ayuntamiento, también se realicen todos los trámites de manera digital, de manera telemática. Para el segundo semestre del año tenemos programado continuar con este proceso en el resto de expedientes que gestionan el servicio, que a título mediante enunciativo son abono de factura, la declaración de interés público de las entidades ciudadanas, las sesiones de locales a entidades ciudadanas, etc. Este es un proceso que es bastante ambicioso y que va a presentar una serie de dificultades de las que nos podemos hacer una idea con la exposición que hemos tenido ahora, con la charla que ha dado Manuel. Estas dificultades, de todas maneras, entendemos que si las superamos, los posibles beneficios potenciales de la implementación de la administración electrónica compensan claramente las posibles dificultades que podamos tener. No me voy a repetir demasiado ya la idea que he transmitido Manuel, pero en ahorro de tiempo, no necesidad de desplazamiento, ahorro de dinero, bueno, y otra serie de ventajas. Pero es verdad que esto no es un proceso sencillo, como decía, y que vamos a tener una serie de dificultades para poder llevarlo a cabo. Necesitamos cubrir una demanda formativa que nos exigen las entidades ciudadanas. Formación en esa misma línea hemos celebrado en las jornadas estas y vamos a realizar algunas otras actuaciones que ahora detallaré. También la obtención de los certificados electrónicos puede llegar al caso también a suponer un problema. Aquí se han puesto de manifiesto algunas dificultades que han tenido determinadas entidades para la obtención de esos certificados. Y luego hay un tercer bloque de posibles dificultades, que es la dotación de medios materiales. Exige esta tramitación electrónica una mínima infraestructura que entendemos que no todas las entidades, no todas las asociaciones disponen de ellas a la fecha actual. En cuanto a las necesidades formativas, pues como comento, estas son las primeras jornadas que organizamos. A lo largo de 2018, a medida en la que profundicemos en todos estos procesos y detectemos más necesidades concretas, otras necesidades concretas de formación, pues organizaremos otros cursos o otras jornadas ya a lo mejor más concentradas en aquellos asuntos concretos en los que detectemos que existen esas debilidades, o sea, ese conocimiento que no es suficiente como para poder llevar a cabo por parte de las entidades la tramitación electrónica de los procedimientos. Además, trabajaremos para la puesta a disposición de todas las entidades, de todo el material didáctico que sea necesario, tutoriales y otros documentos, para que puedan consultar en el mismo momento en que se realicen las gestiones, pues cómo se realizan y se puedan resolver las dudas que tengan, como digo, en el mismo momento de la tramitación. En este sentido, bueno, pues, también ya estamos avanzando en esta línea, como les he comentado, en diversas ocasiones esta jornada está siendo grabada y podrán acceder al contenido de las charlas y a las presentaciones que... y a las diapositivas que se han presentado aquí, cualquier persona que esté interesada en profundizar sobre este tema. Además, también tenemos previsto, a medida que vayamos implementando los procedimientos, realizar talleres por distrito destinados a explicar exactamente el procedimiento que queremos implementar, talleres específicos sobre cada uno de los procedimientos que vayamos implementando de manera telemática. Eso en cuanto a las necesidades formativas. En cuanto a los certificados electrónicos, contemplamos dos vías de asistencia a las entidades. Una asistencia económica, ya de por sí en la subvención de entidades ciudadanas de este año entra como concepto subvencionable los gastos que se deriven de la emisión del certificado, gastos de gestoría o cualquier otro gasto relacionado con la emisión de los certificados, pero es que es más, estamos barajando, estamos en negociaciones con alguna autoridad certificadora para explorar líneas de colaboración, de tal manera que para las entidades no suponga una rémora desde el punto de vista de la burocracia, es decir, facilitarles toda la tramitación de los certificados, de tal manera que nosotros actuemos como intermediarios, la documentación, si hay que presentar alguna documentación nos la presenten a nosotros y nosotros seamos los que o bien invitamos el certificado o bien lo enviemos a un tercero para que ellos emitan el certificado correspondiente. Además, también en la línea para solucionar el problema que hablaba antes de la insuficiente dotación de medios materiales, lo que en principio hemos previsto es la disponibilidad de equipo en las oficinas municipales, todavía está por determinar en cuáles, de tal manera que aquellas personas que no puedan o que, bien porque no tienen acceso a ningún dispositivo móvil o bien porque tienen reparos o tienen dudas sobre cómo proceder con un determinado trámite electrónico, pues que puedan ir a los equipos de las oficinas municipales con su certificado electrónico y que sean los propios empleados municipales, lo que les explique cómo se realiza el trámite y de manera presencial, digamos, tutoricen la realización del trámite correspondiente. Luego también tenemos un procedimiento que ya no es novedoso, que ya tenemos instalado en el Ayuntamiento, que es el procedimiento de sesión de equipos informáticos. Aquellos equipos informáticos que todavía son útiles, pero que para el trabajo de la administración se han quedado obsoletos, hay un procedimiento dentro que creo que será de los que entrará en la sede electrónica a partir de noviembre de este año, pero que en cualquier caso se puede solicitar el formulario vía papel desde ya hace bastante tiempo y para que se le cedan los equipos informáticos correspondientes. De todas maneras, tenga en cuenta que nosotros cuando pensamos en administración electrónica solemos pensar en ordenadores y no necesariamente se tienen por qué realizar los trámites. La administración electrónica se tiene que materializar a través de ordenadores de sobremesa, digamos. La mayoría de los trámites se pueden hacer a través de otros dispositivos móviles que casi todo el mundo tiene, como son tabletas o teléfonos móviles, etc. En cualquier caso, como ya ocurría ayer con las medidas que anunciábamos desde el servicio, esto solo es una primera aproximación a todo esto. Como es un proceso que pretendemos llevar a cabo esta transición con la ayuda y contando con las entidades ciudadanas que al final son, digamos, los que se van a beneficiar en último término, pero también los que van a sufrir las dificultades de esa transición desde el papel hasta lo electrónico, pretendemos crear un grupo de trabajo en esta ocasión, a diferencia de ayer, ese taller se va a realizar en una única sesión que en principio tenemos previsto celebrar el martes 28 de noviembre en la sede del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos de 6 a 8. ¿Qué se pretende en esa sesión? Se pretende identificar de manera conjunta las dificultades que presenta la transición desde el procedimiento en papel al procedimiento electrónico. Y nosotros hemos apuntado en esta presentación a algunas de estas dificultades, pero seguro que si trabajamos de manera conjunta podemos detectar algunas otras dificultades que habrá que superar. Y no solo eso, sino también determinar las posibles medidas que desde el Ayuntamiento se pueden implementar para facilitar el camino a las entidades ciudadanas. Como digo, esto se desarrollará en un único taller, en el formulario que les han repartido tienen la posibilidad de inscribirse tanto a este taller como al que comenté ayer de la agenda de actividades culturales de las entidades ciudadanas. Y si tienen alguna duda sobre cómo se cumplimenta o lo que sea, a la salida se las podemos resolver. Les agradecería que a la salida también dejesen los formularios para tenerlos todos controlados. Y bueno, he ido un poco rápido, pero como el tiempo apremia, ya que vamos un poco fuera de horario, esto es un poco la... ¿Qué? ¿Ah, sí? Pues entonces nos quedamos aquí un buen rato, les cuento. Esa es un poco la planificación que tiene el servicio. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer, poder contestarse. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, pues nada. Gracias. Gracias.